En la Escuela de la Policía Nacional del Perú, ubicada en el distrito de Moche, se dio inicio a una serie de talleres por parte de fiscales de Trujillo, en beneficio de los alumnos de la Policía Nacional. Estos talleres especiales buscan mejorar la capacidad de los futuros suboficiales, de acuerdo con las demandas de la sociedad. Uno de los temas abordados en las capacitaciones se refiere a la formulación de actas de intervención policial, en Fragrancia, entre otros. El inicio de estos talleres, que son para la formulación de actas, formulación de actas de incautación, de intervención policial, de intervención en Fragrancia, y todos estos temas que son, en buena cuenta, una necesidad que tiene el policía, y no solamente el policía, sino la población también, porque de esta manera el policía sale más capacitado para hacer frente a la criminalidad. Un total de 280 alumnos participarán en estos talleres, que se llevarán a cabo durante seis semanas. Tenemos seis semanas. Luego vienen trabajos como invitación a personalidades que son profesionales en materia de criminalística, en materia de criminología, en materia también de trato al público, que es lo que nosotros más debemos fortalecernos, porque hemos podido apreciar lo que demanda la sociedad de la libertad. Con ello esperan fortalecer el trato al público, sensibilizando y proporcionando un mayor conocimiento para la lucha contra la criminalidad. Los talleres se realizarán en dos turnos. Mañana y tarde, este grupo de alumnos regresará a mediados de año.